Música Estamos en un lugar meridional del Boulevard General Roca en donde está entornado este conjunto por seis esquinas que se pueden apreciar, muy bellas, donde todavía se preserva la edificación original del Boulevard de los años 20 con una idea parisina de la gente que construía en aquel tiempo. Pero hemos concentrado la vista en lo que a partir del 19 de abril de 1924, en poco tiempo más, en un par de años más, se cumplirán 100 años, fue inaugurado el Hotel Mayo. Exactamente, en Boulevard Roca, esquina San Lorenzo, en una edificación al estilo Art Nouveau, que tiene la particularidad de que la estructura central, estamos observando el frente por el que se accedía a la recepción, al bar y comedor y también cuando se hace la ampliación dos años después, el salón de fiestas. Esto se inicia como Hotel Mayo con Adelo Berti y sus hermanos, que lo hacen como una inversión cuando compran el edificio de la esquina, que estuvo allí la primera concesionaria de la Chevrolet en Río Cuarto. Demuelen el edificio y construyen esta maravilla en base a los planos de Ítalo Mauro y con la dirección del ingeniero Julio Alonso, es decir, gente de la ciudad. Bueno, van a ser los encargados de la construcción, que va a ser transferida, van a vender los Berti en 1938 y le van a encargar el gerenciamiento ya del Hotel Internacional al señor Donato Caramante. Así va a permanecer hasta los años 70, ya en propiedad de los hermanos de Giovanni, con el nombre de Hotel Bristol. Así llega con ese nombre Hotel Bristol, es adquirido por el doctor Emilio Simón y su esposa y su mujer. Actualmente ya no vive el doctor Simón, vive su hijo, del mismo nombre y apellido. Y bueno, ojalá que en el imaginario de ellos esté la permanencia de este hermoso edificio, que como vemos parece muy simple, planta baja, planta alta, cúpula, pero tiene unas características muy bellas en los detalles que Pablo ha ido tomando con la imagen y es muy significativo por su amplitud. Evidentemente que todos estos edificios de estilo han sufrido modificaciones y algunas están aceptadas por las reglas que rigen esto. ¡Suscríbete al canal!